Bueno, inauguramos el primer encuentro hispanoamericano de escritores y poetas en el Hotel Lourdes y bueno, con la presencia de Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y uruguayos, además de todos los argentinos de distintas provincias que han llegado, tanto de Jujuy como de Río Gallegos, que tenemos aquí la visitante de Río Gallegos, también viene gente de provincia de Buenos Aires, del Chaco, de Entre Ríos, de La Rioja, bueno, seremos más o menos unos 60 o 70 personas que vamos a estar alrededor de la palabra celebrándola. ¿Y surgió esta idea? Esta idea surge porque creemos que Carlos Paz se merece celebrar la palabra y en el Congreso del VIII Congreso de la Lengua, bueno, pusimos en marcha esta idea que teníamos tanto Edi con Roxana por un lado y Pablo y yo por el otro. Entonces, aunamos los esfuerzos de la Biblioteca Santa Rita del Lago y la H. Porto. Entonces, nosotros quisimos sumar instituciones, quisimos sumar gente y bueno, en eso estamos, somos parte de la magia de la palabra y conformamos el grupo de Palabras Viva. ¿Cuándo va a durar? Va a ser viernes, sábado y el día viernes invitamos a la población a las 17 horas en el Cucú. Bueno, ¿qué actividades van a realizar además de esta actividad en el Cucú? Bueno, dentro del Hotel Lourdes va a haber mesas de lecturas, ponencias, presentación de libros y también amenizados con un poco de artistas locales. Y lo que vamos a hacer en la tarde del día viernes 6 va a ser honrar las lenguas originarias. Bueno, allí va a haber ponencia de gente que realmente ha investigado sobre esto. Mucho trabajo, me imagino, realizar este encuentro. Sí, hace un año que venimos trabajando a destajo y bueno, estos últimos momentos son a full. A full. Bueno, una de las invitadas es usted, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Anelisa Medina y encantada de estar aquí acompañando a las colegas en esta gran movida cultural que es este primer encuentro hispanoamericano de escritores y poetas. ¿Cuáles son sus expectativas? Son muchas y por supuesto de excelencia, sabiendo quiénes están trabajando en este equipo de trabajo cultural que es una gran responsabilidad hacer este tipo de encuentros así. Y en este lugar, especialmente Villa Carlos Paz, una visa turística que justamente es donde dicen Villa Carlos Paz es farándula, pero también hay cultura. Este, ayer justamente en el programa de Juanita estuvo una gran persona, este, escritor, nacido y criado acá en Villa Carlos Paz, que es Aldo. Aldo Parfeñú. Aldo Parfeñú, ¿no es cierto? Y bueno. Va a estar también en el encuentro, ¿no? Sí, 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 va a estar acompañándonos, este, por lo menos en algunas horas porque se entiende su trabajo, su tarea, pero, este, como te decía, esto es un gran aporte a la cultura, este, de Villa Carlos Paz. ¡Gracias!